bueno aquí les tenemos este es un tripody que compre en amazon me costo como 24 dólares lo pueden usar para cualquier tipo de cosas funciona para cámara para teléfono para la gopro entonces me está gustando mucho no es que le esté dando este propaganda a amazon pero amazon vende buenos productos y aquí está ahorita lo estoy sacando me gusta bastante porque se puede extender se extiende bastante yo se los recomiendo a ustedes entonces trae también un control para tomar fotos de larga distancia y incluso funcionan para activar el vídeo también entonces ya viene con su batería y todo está bien original todo está bien chido entonces ahorita aquí también lo voy a abrir trae un seguro ahí para que las patas no se cierren ahí es donde trae el seguro y ahí ya queda laqueado los patas ya no se doblarían otra vez hacia arriba también lo vamos a tratar de extender para ver hasta dónde llega es bastante largo entonces vamos a colocar el teléfono ahí y queda bien sujeto lo sujeta bien y está original yo se los recomiendo a ustedes pues a veces uno no tiene quien le toma sus fotos o quien le toma los vídeos entonces tendría que funcionar bastante y aquí está aquí lo pueden ver está en Amazon ahí está lo extendía se puede extender más ahorita pero yo hasta ahí lo extendí bueno amigos esto ha sido todo el vídeo les agradezco dejen su comentario dejen su like pasen un feliz día tarde o noche voy a cerrar y Gracias.